La respuesta en la ciudad de Morelia, mucho, muy, muy fuerte, ¿no? Espectacular, enorme, de verdad. Es un cariño muy especial que tenemos por nuestra gente de por aquí, michoacanos, hermanos, michoacanos. Le agradecemos, pues, tanto a ustedes, a los medios, Trenza Radio y Servicción, por proyectar nuestra música, por darle a saber a la gente lo que nosotros andamos haciendo y, pues, estamos sorprendidos con nuestra gente de Michoacán. Creo que aquí se le da una cuenta del nuevo sentimiento norteño de los chucanes de Tijuana, con la respuesta de la gente. Creo que ni ustedes se imaginaban porque Michoacán es uno de los estados bandero 100%, pero aquí vemos la respuesta de la gente increíble con los chucanes de Tijuana. Así es, pues, le queremos agradecer a todos por la bonita gente de aquí de Morelia, Michoacán, de todos sus alrededores. Estamos bien agradecidos por aceptar nuestra música, ya que nosotros, Mario, aquí, mi compañero, lo compone, pero son de ellos, son de toda la gente, no son de nosotros, son de toda la gente. Así es, mucha gente, muchos de los compositores y de la gente que interpreta canciones, dicen que la música no es de ellos, sino es de la gente, la gente es la que los hace, ¿no? Así es, nosotros lo escribimos, pero exclusivamente para el pueblo, para el público, y no son de nosotros, son de ustedes, y lo más importante es que las apoyen, ¿verdad? Porque están hechas con un cariño muy especial y, pues, con la única intención de agradar, de gustar, de alegrarlos y gracias por habernos. Bueno, los zucanes de Tijuana hace aproximadamente un año que vinieron a esta ciudad de Morelia y, vamos, la comparación es completamente diferente a lo que fue hace un año. La respuesta de la gente en aquel entonces fue muy buena, allá en la Monumental Plaza de Todos, en un jaripeo. Pero, sin embargo, el día de hoy, aquí en la ciudad de Morelia, tenemos una respuesta de más del triple de lo que en aquella vez fueron los zucanes de Tijuana, allá en la Monumental de Morelia. Así es, pues, no lo cansamos de decirle, de decirle gracias a toda la gente tan hermosa que tan amablemente está en los medios de comunicación, como en la radio, la televisión, la prensa, que nos ha puesto por ahí en los... No, si no es en los primeros lugares, por ahí en la popularidad, reza a toda la gente tan hermosa, y no nos canso de decirle muchas gracias, muchachos, por todo. Como compositor, Mario, ¿qué es lo que sientes de que la gente cante tus canciones? Pues, este es bien bonito, ¿verdad? Es una alegría, pues, que no te acaba en el corazón, porque las canciones y los corridos, pues, son hechas con el único fin, como alegria, es un momento de agradar, de gustar, ¿verdad? De hacer los que se sientan partícitos de estas letras, y lo más importante es que la gente se identifique con nuestros temas, ¿verdad? Se siente bien bonito, porque te das cuenta que lo que estás haciendo no es en vano, la gente lo acepta, la gente lo apoya, la gente lo canta, y eso, pues, es una energía, pues, que no está en el pecho, ¿verdad? Que la gente nos permite al aplaudirnos, al cantar nuestros temas, y qué bueno, porque son para ustedes, efectivamente. Qué bueno, qué buena onda, qué chido. ¿Cuáles son los planes de los Tucanes de Tijuana? De aquí adelante sabemos que está ya próxima la producción discográfica nueva de los Tucanes de Tijuana. Los planes son de darle ganas para adelante y tocarle a toda la gente todas las canciones, y las nuevas que van a salir, y todas las canciones que tenemos, y hay planes para una película, para en abril, que no se llama la de los tres animales, a lo mejor se roden en abril. Los planes de seguir trabajando con toda la gente. La meta...